Flor y Canto presenta Llegó el Adviento, es el momento de preparar nuestro corazón Día 4 Este año estamos meditando en la Carta del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Jóvenes San Pablo, en su Carta a los Romanos, les dice que deben ser alegres en la esperanza Esta alegría, nos dice el Papa Francisco, nace del encuentro con Cristo Cristo es la fuente y culmen de nuestra alegría A veces pensamos que la esperanza es un tiempo de estar tristes o esperar como con un tono un poquito negativo Como con resignación, estoy esperando que me llegue esto o esperando que me llegue mi aguinaldo O esperando con nostalgia El Papa nos habla que la esperanza cristiana es una esperanza alegre y gozosa Por eso la iglesia se llena de gozo, se llena de luces, se llena de adornos en las iglesias, en la liturgia Porque la esperanza es alegre de recibir a Dios nuestro Señor en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros hogares Así que de esa manera vamos a vivir también este Adviento en familia El reto en familia es... Vivir con alegría este día de Adviento, compartiendo las alegrías en familia Que Dios les bendiga Y en este Adviento con alegría, intentando ser mejor Daré un regalo cada día, te ofreceré mi reto de hoy Llegó el Adviento Flor y canto, Santa María Reina de la Paz